El 263 aniversario, nos acompaña el ciudadano Rodolfo Ramírez, síndico municipal, bienvenido, gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues tenemos el mensaje, las palabras a cargo de nuestro presidente municipal, profesor Eduardo Martínez Torres. Fuerte el aplauso para él. Muy buenas tardes, vengan cabalbantes, bienvenidos a este hermoso municipio. Quiero saludar con gran afecto a quienes me acompañan. Hoy, en esta mañana, al profesor Julio César López Guay, presidente de Güemes, y a sus contingentes de jinetes que vienen por aquí. Bienvenidos, muchas gracias por dar realce a este evento. De igual manera, a mi amigo, el profesor Francisco Reyes, de Padilla, Tamaulipas, presidente municipal, y a sus contingentes de jinetes de Padilla, bienvenidos a Basolo en su casa. Y tenemos un lazo muy especial, compadilla, porque cuando se fundó la presa, se vino un ejido por acá, Nuevo Dolores, y hay mucha gente de aquí, una hermandad muy grande, compadilla. Bienvenido, presidente, gracias por dar realce a este evento. Quiero hacer remembranza que en el año 1952 se fundó la Villa de Santillana en esta parte, en este obelisco en el que hoy estamos aquí reunidos. Esta Villa de Santillana se fundó como un fuerte para dar seguridad a los que transitaban de Sotolamarina a Santander de Quiménez. Y este fuerte que se hizo en aquel tiempo con 68 familias fue creciendo, fue edificándose, cambió de lugar, desde aquí partió hacia la orilla del río por el agua. Y hoy tenemos un municipio próspero, tenemos un municipio que ha crecido, que gracias al esfuerzo de muchos hombres, de muchas mujeres, con tenacidad, con visión, han logrado establecer que este grandioso municipio salga adelante. Quiero saludar con afecto a los expresidentes, principalmente a Juan José Rodríguez Garza, que se encuentra por aquí. Muchas gracias, señor presidente, por tu trabajo en su tiempo. Gracias por contribuir en el agradecimiento de nuestro municipio. Quiero saludar con afecto también a quienes hacen posible, por el apoyo que me brindan para gobernar en estos tres años, que hoy y el próximo año terminan, al cabildo que está aquí presente, al regidor, al síndico municipal, a las regidoras, que gracias a su apoyo, que gracias a su entusiasmo, han hecho posible que vayamos avanzando, que vayamos consolidándonos como un municipio fuerte. Hoy Abasolo tiene una agricultura sólida, hoy Abasolo tiene una ganadería fuerte, y que hemos logrado ir venciendo todos los obstáculos que se nos van presentando. Tanto la inseguridad vamos mejorando, tanto en muchos aspectos vamos saliendo adelante. Abasolo es grandioso por sus lugares turísticos, como lo es la cascada, las delicias, que son lugares, que son paisajes bellos, y que los invito a quienes nos acompañan desde Jiménez, desde Soto La Marina, a todos los cabalgantes que vienen de la frontera y de otras partes, a que conozcan estos bellos paisajes, estos bellos lugares. Saludo también con afecto a los medios de comunicación, ya que con ello hace posible que nuestro municipio se vea a conocer en otros municipios y en el Estado y en México. Quiero agradecer y ahorita pedir un minuto de silencio por todas las personas que han dejado de existir en este municipio, por todas las personas que con su esfuerzo, con su dedicación, contribuyeron a la grandeza de este gran municipio. Así que les pido un momento en honor a ellos y voy a pedir que pongamos un arreglo plural en este monumento para conmemorar y dar inicio y reconocimiento a toda esta gente que ha hecho posible el crecimiento de Abasolo. Muchas gracias y les pido que guardemos silencio y el honor a toda esta gente que contribuyó con Abasolo. Gracias. De igual manera decirles que el día de hoy, hace un momento, inauguramos en la entrada de Abasolo un símbolo que nos representará por muchos años, el nombre de nuestros queridos pueblos y con ello crear cultura, crear valores, crear sentimientos de pertenencia a este maravilloso municipio, principalmente a nuestros jóvenes. Agradezco al cabildo que estuvo muy atendente de esta obra y que con esto da un símbolo de identidad a nuestro municipio, da un símbolo de reconocimiento, un símbolo de pertenencia y de amor por este grande municipio. Yo los invito, las invito a que lo escuchen, a que trabajemos día con día para seguir construyendo un mejor Abasolo, a que nos esforcemos cada una de sus actividades que corresponden para seguir trabajando en el engrandecimiento de este pueblo. Muchas gracias, Dios me los bendiga, les deseo un feliz regreso y muchas gracias, y ahorita los invitamos a una comida de Alienzo Charro y posteriormente a un jalipeo. Presidente Paco, Presidente Julio, muchas gracias por darle alza a este evento, les deseo un feliz regreso y que vivo Abasolo.